... Ya, espero... Luego, tomémonos un tiempo para mirar esto... ¡Güeyooon! Mira, sé... Sé 100% que eso es... Es ambiente, pero por favor... Por favor, miren... ...el detalle de los dibujos de estos mangos... ¿Quién dice...? ¿Quién dice que los videojuegos... ...no son un arte, loco? Ahí tengo otro ejemplo... ...que me da más perfecto... ...así puedo estar un ratito más aquí afuera... ...no, vamos a darle una vuelta... ...esto... ...no, es mucho... ...mucho bello... ... 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 Mira, ya Ya no me gusta Ya no me gusta Oh, su voz y que voy Estoy muy bien ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira cuán es su madre! ¡Va, puja! ¡Suscríbete! ¿Qué te quedó? Hijo de su madre, es un super rabio ¿Qué? ¿Qué? No me huí No, no tengo Stasis, claro Si no me la vino a dejar fácil, como estaba diciendo, que no va a haber Stasis aquí Que se resogue a la弾a Uh, jodos Lo voy con artefactos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, creo que el arma está buena, pero como que no ha logrado ser 100% lo que yo esperaba. No soy demasiado exigente. Creo que el arma que... ¿Qué es eso? No te cuide, no eres... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cállate puerta! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, puerto de mierda! ¡Cállate! 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 ¡Sí, estamos corriendo bajo de la armadura! ¡Ajá, cállate! ¡Cállate la barricadilla! ¡Vamos! Opino que el sonido de las puertas es el sonido más agradable que me ha tocado Se me tiene mi puta guía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos faltaba! ¡Y se quedan vaciados los ventiladores! ¡Rabios! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.